del día de hoy se trata de Nefi Molina, quien es director regional de la juventud. El Ministerio de la Juventud es una institución pública cuya función básicamente es encargarse de los temas, como su nombre lo indica, de la juventud. Con Nefi vamos a hablar porque se ha anunciado un programa de becas y de proyectos para jóvenes en la regional nordeste del Ministerio de la Juventud. Así es que vamos a hablar con Nefi sobre ese y otros temas, por supuesto. Buenos días, Nefi, ¿cómo estás? Buen día, Amado, buen día a Yerlian y a Francis. Bueno, placer tenerte acá. Háblanos de este programa de becas del Ministerio de la Juventud. Bueno, realmente el Ministerio de la Juventud convocó a un programa de becas específicamente en el área de ciencias dirigido a mujeres. Este programa de becas lleva el nombre de Ideliza Bonelli, donde el Ministerio busca con una directriz darle la facilidad a mujeres de convertirse en científicas. Es un programa especial, donde se van a elegir 300 mujeres a nivel nacional, mujeres jóvenes, para becarlos ya sean en programas de grado, de posgrado y doctorados. Nefi, desde el inicio hay una ligera, desde mi parte, una ligera controversia con esa propuesta y es el hecho de que sea específicamente a mujeres. Sí, sí. Y de acuerdo a la Constitución no puede haber ningún tipo de privilegio en función del género. ¿No te parece que eso es discriminación para los hombres? Bueno, realmente ellos, en el Ministerio lo que se ha buscado es que esa parte, que es donde estamos flojos, sea suplida con más profesionales de esas áreas, realmente. El Ministerio tiene otros programas de becas que todavía no se han lanzado, como es el programa Agentes del Cambio, que es el que todos conocen, que es por el que el Ministerio se ha dado a conocer todo el tiempo, que todavía ese no se ha lanzado. O sea, yo lo considero como una parte para que esa parte de la sociedad tenga más oportunidades. O sea, que dentro de los programas de becas, este es un programa especial. Especial. Ah, muy bien. Exacto. Es un programa especial que se hizo en coordinación con la Escuela de Ciencias de la República Dominicana y que está dirigido a esa científica que se llama Ideliza Bonelli. ¿Escuela de Ciencias de la UAS o...? De la UAS. Ok. Mira, es interesante la propuesta que hace el Ministerio de la Juventud, pero tiene sentido, ya tiene razón en la parte que se debe de llevar al interés, a todo o joven, hombre o mujer, que tenga potencialidades, porque no todo el mundo puede ser científico. Exacto. Incluso, hasta decirlo, no se inclinan muchos. Decir, tú quieres ser científico. Exacto. Es decir, que no es simple. Pero, ¿qué áreas específicas, ya seas física, biología, pero mención ciencia, científico? Es decir, para ser un investigador o una persona que desarrolle su talento. Porque aquí hay muchos jóvenes con talento, que sería un desperdicio no darle la oportunidad a un varón. Yo conocí un joven que yo para mí ese... No recuerdo el nombre, porque fue el que me lo presentaron. Y cómo a su temprana edad, dos, diez años, nueve años, devorar libros, como lo hace, es prácticamente una persona, pero hay poco... Hay alguien que lo está tratando de llevar, pero no lo logran. En el caso de recursos. En ese caso. Pero dime, en ese sentido, ¿qué área de la ciencia? Bueno, en el área de la física, se va a estar trabajando con la biología, las matemáticas. Esas son las que recuerdo ahora mismo. Pero es como yo conversaba con la encargada del programa a nivel nacional el pasado viernes. Ella nos decía, ser científico no es fácil. Para usted convertirse en científico, usted tiene que dedicar diez años de estudio mínimo. Y nosotros lo que buscamos es que ya jóvenes que están dentro de esas carreras, tengan la oportunidad de poder hacer un doctorado, de poder hacer otras cosas que lo lleven al grado ya de científico. Y jóvenes que les falta el área de grado ya en las universidades. Entonces, que tengan la oportunidad de entrar realmente. Nefi, con relación ya al Ministerio de la Juventud, a propósito de las becas, ¿verdad? Es uno de los fuertes del Ministerio de la Juventud. ¿Han ustedes pensado, por lo menos aquí en la región, en la posibilidad de identificar talentos en áreas específicas, precisamente para motorizarlo o a través del Estado gestionarle becas? Por ejemplo, hay gente que le gusta la investigación. Pero, ¿qué resulta? Cuando van a aplicar por una beca, independientemente de que tengan todos los requisitos para optar por ella, es posible que te las rechacen por una razón u otra. Y entonces el Estado no ve a esa persona realmente que tiene un potencial, por ejemplo, en la investigación o en lo que sea, y los rechaza. Y esa persona termina perdiendo una beca o termina no participando de un posgrado, una maestría, una especialidad, por no tener los recursos. Es así. Mira, para el proceso de becas que te estoy mencionando y de Elisa Bonelli, solicitaron 40,000 personas para seleccionar 300. Ahí lo que se hizo fue una selección de lo mejor, verificando siempre lo que es el asunto de las notas. O sea, todo lo que lleva a eso. Con los próximos procesos de becas que vendrán, Dios mediante, nosotros esperamos que se haga así. Que no sea simplemente con el dedo, que ese amigo de fulano, que fulanito me mandó una carta, no. Sino que sean personas que las necesiten. Yo sé de personas que hoy tienen becas del Ministerio de la Juventud, de pasar a sesiones, que no lo necesitan. Tres, cuatro, cinco becas en una sola casa. Porque era amigo de fulano. Sí, se señalaba con el dedo. Entonces, nosotros pensamos y consideramos que sí que se puede lograr, que se puede lograr que la participación sea para los necesitados. Entonces, tú ves, que esos jóvenes que tienen un talento increíble, que conozco muchas personas, porque me visitan a diario personas que uno lo ve, pues simplemente de simple vista no se da cuenta de la capacidad que pueden tener. Entonces, creo que sí que se puede lograr y pensamos hacerlo así aquí. ¿Han ustedes, entonces, pensado en esa posibilidad de crear un mecanismo de captación de talentos? Te voy a citar un ejemplo. Y tú compartiste con él el fin de semana. En la comunidad del aguacate hay un joven que se llama Robert Abreu, que es un gran talento. Quizás él no tiene la posibilidad ahora mismo de costear una maestría que te cuesta 300 mil pesos en la UAS, 200 mil, 300 mil. Y si es en Pucamama, todavía es mucho más cara, te salen medio millón de pesos solamente la universidad. Y este tipo de jóvenes con potencial pudiera hacer que el ministerio lo pueda observar, lo capte y entonces, sabiendo el talento que tienen y el potencial y lo positivo que le van a sacar, entonces gestionarle para él o para ellos becas en sus áreas. Sí, mira, y para decirte, el ministerio tiene algo que existe que se llama el voluntariado juvenil del Ministerio de la Juventud. En lo personal, yo les recomiendo siempre a todas las personas así que tienen un talento, que se acerquen a nosotros, que sean parte de lo que es este voluntariado, que abre puertas realmente. El voluntariado lo que va dirigido es a que el ministerio, a que esas personas que tienen talento puedan participar con nosotros en actividades. Y no es lo mismo tú ser ya la antigua, el que vive ahí atrás, que es Francia, que es parte del voluntariado. Nosotros con el voluntariado pensamos hacer muchos programas porque realmente tenemos cientos y cientos de jóvenes con ese talento que tú mencionas y queremos captarlo, queremos tener un acercamiento con ellos y lo hemos tratado de hacer realmente. ¿Qué ha pasado, Nefi, con los grupos juveniles, con las organizaciones juveniles de la región? Vemos que prácticamente ya no existen. No, no. Tenemos experiencia en eso. Realmente yo he estado indagando, incluso las organizaciones juveniles de servicio comunitario, las que trabajaban específicamente en esa área, se han desvanecido. La pandemia les dio duro, nos dio duro en ese sentido, muy. Clubes como Rotará, Club Leo, hoy en día ya aquí no existen, están desvanecidos. Pero acá, ahora que tú mencionas eso, los clubes de servicio en pandemia no se vieron como se vio Fuerzas Vivas, un ejemplo. No, no, no. Tienes razón. Es así. Mira, no lo veo. Entonces, los otros, sí, todo eso está desvanecido. Hay otros clubes, como los que hacían vida en la parte alta de la ciudad. Te estamos brindando un cafecito ahí para que entramos y brindemos por el plan. Gracias, sí. Pues bien, entonces, como los que funcionaban en la parte de la Juárez Sumas y toda esa parte, también se han ido, y es por la falta, yo pienso, de oportunidad, la falta de apoyo que se le ha dado a esas instituciones. Yo realmente tengo un plan como incumbente del Ministerio de la Juventud, y es rescatar, buscar el rescate de esas instituciones. Entonces, claro está, no ir con las manos peladas, decirle, venga, vamos a hacer esto, y que al final cuando ellos necesiten de uno, uno le diga, no, no puedo. Ah, pero tú fuiste que me incentivaste a que volvieran, tú ves. Entonces, vamos a trabajar en esa parte. Vamos a tratar de reestructurar el Consejo Municipal de Juventud. Que cuando fui director municipal del Ayuntamiento, lo conformamos, porque para que el Consejo de Juventud... Pero con la mano pelada. Lamentablemente, sí, porque sabíamos, cuando tú eras incumbente de la juventud del Ayuntamiento de San Francisco de Macaray, sabíamos de tu intención, pero prácticamente no tenías presupuesto para aportar ni para ayudar a ninguna institución juvenil. Y lamentablemente se convierte eso en una especie de vaso vacío, si se quiere, en las redundancias. ¿Cómo entonces es el proceso para participar de las becas? ¿Cuál es la edad promedio? Bueno, la edad es de 16 a 35 años. Ya este proceso va bien avanzado, ya se están incluso entregando becas. Ya posiblemente el próximo mes, iniciemos con el proceso de becas, posiblemente que todos conocen, que se llama Agentes del Cambio. Ha estado detenido porque se estaban haciendo acuerdos nuevos con las universidades, todo eso para... Y verificando el listado de becados actuales, viendo y actualizando los datos de las personas. Porque quizás hay personas que tienen una beca y no la están aprovechando, no tienen el deseo de aprovecharla. Entonces, esas personas que no tienen el interés en estudiar, bueno, vamos a darse la oportunidad a otro. Entonces, estamos en espera ya de que la convocatoria sea iniciada. Muy bien. Bueno, pues este llamado a la juventud. Para una pregunta, en fin, con esto entonces, estamos en un tiempo difícil y diferente. No hay tanta libertad porque el COVID, la... ¿Tienes algún dato de cómo ha afectado a la juventud la pandemia? Bueno, realmente no. Ah, ya. Realmente no. Bueno, pero con relación a eso, la semana pasada la ministra de la juventud estuvo reunida con el director de la Oficina Nacional de Estadística. Porque se va a hacer un levantamiento a nivel nacional que va enfocado directamente también en esa parte de cómo fue afectada la juventud en la pandemia. ¿Qué le hace falta a la juventud? O sea, se va a hacer una clase de censo con los jóvenes. Y para tener los números reales de cuál es la población de juventud de este país. Porque realmente no la tenemos. ¿Cuáles están trabajando? Exactamente. ¿Cuáles están estudiando y cuáles no? ¿Y qué están estudiando? Es así. Los jóvenes. Eso es interesantísimo. ¿Por dónde va la juventud? La verdad que salga muchos científicos de ese proyecto. Sí, Dios me diga que va. Y se han hecho ya otros programas, puntos tecnológicos, que fue con el ITLA, que se formaron 2.500 jóvenes a nivel nacional. Vienen muchas cosas, realmente. Nefi, por último de mi parte. Cuando ustedes entraron, encontraron ahí muchísima gente cobrando sin trabajar, tengo entendido, en el Ministerio de la Juventud, asistentes del asistente del asistente. ¿Cómo está eso? ¿Ustedes cambiaron eso o siguen con botellas? No, realmente nosotros encontramos una nómina aquí, de la provincia de Duarte, de 14 personas. En actualidad somos solamente 4 personas. 4. La directora provincial, que es la encargada de programas a la vez, y la conserje. Estamos a espera. No tienen chofer, pero deberían tener un chofer. Todavía no tenemos. ¿Eso es solo en San Francisco o en toda la región? No, solamente en la provincia de Duarte. Bueno, la conserje para 4 personas, yo entiendo que es poco. Es poco, sí. Mira qué ha sucedido. Pero era la función, porque la función era el asistente del asistente. Sí, mira qué sucede. Bueno, Irka, cuando tú estabas fuera, mandó un mensaje, dice, es verdad, el ADN era transparencia, porque era transparente, que todo eso se veía. Mira qué sucede, los nombramientos de nuevas personas no se han hecho, porque realmente nosotros tenemos la intención de corregir esa parte, de decir, bueno, ahí hay 15 personas nombradas, ¿qué hacen? El asistente del asistente del asistente, no. Nosotros tenemos programas que vamos a necesitar un personal, personas, profesoras de música, vamos a tener psicólogos, vamos a tener médicos, o sea, lo que vamos a tener ahí es realmente un personal que va a trabajar. Te entrego el proyecto, te entrego el proyecto ajedrez en las escuelas, un maestro de ajedrez para que vaya clínica en cada escuela sería fantástico. Mira, en el WhatsApp preguntan que cuáles son los requisitos para solicitar la beca y que dónde está funcionando la oficina. La Casa de la Juventud está ubicada en la Avenida Libertad, número 64, al lado de la Bomba de los Marcelinos, una casa grande que hay ahí, en la Ribera del Jago. Si valga la publicidad. Si valga la publicidad. Los requisitos, bueno, ser un joven de 16 a 35 años, su récord de nota del bachiller. ¿De cuánto para arriba? ¿De cuánto debe ser el índice? Bueno, realmente queremos ser inclusivos en esta gestión, que no sea simplemente los de 85 adelante, no. Y los que tienen, yo conozco personas que después que entraron a la universidad han sido más exitosos que cuando estaban en el liceo. Correcto. Entonces queremos ser inclusivos en esa parte. Que yo estoy de acuerdo con eso. No debe ser solamente los que se graduaron con altas notas. Exactamente. Todo el mundo, porque eso se convierte si se quiere en una especie de discriminación. De discriminación. Entonces, récord de notas y un presupuesto de la carrera que piensa optar de la universidad. Muy bien. Explícame una cosa. Los parámetros que ustedes tienen en el Ministerio de la Juventud para los jóvenes. ¿Hasta cuándo llegan los jóvenes? A los 35 años. Dicen la ley. Según la ley. La ley. La ley la que lo dice. No, pero eso fue hace una semana ya eso se cambió. No, no. La ley dice que hasta los 35 años. Vino, vino. De hecho, de hecho, un ministro de la Juventud tiene que estar de ahí para abajo. No, ¿y por qué? Porque si no nos representa, claro, nos representa en ese sector. No, pero déjame decirte una cosa. O sea, según yo vi. ¿Y cómo tú pones a una persona de 60 años y de juventud? Claro. Aunque la anterior ministra tenía 40. ¿40? Ah, Bruno. Pero está bien. Y hasta los 65. No, pero lo cumplió. Al cumplirlo allá. Pero cuando entró no tenía esa edad. No, ya no tenía esa edad. Pero bueno. Eso era una niña. Gracias, Nefi. Nefi. ¿Qué tú tienes que decirle a la juventud? Bueno, de la región, ¿verdad? Como mensaje al final. Porque el hecho de que sea ministro no se queda en los 35. Tienen que cumplir años. No, no, pero también hay una. Creo que hay un parámetro de edad para el día. Qué vaina, ¿eh? Bueno, para entrar. Pero tú, después que tú estás dentro, cumple más años. Dura uno. Cuando entré, tenía 35. Tenía 35. Que tú se hagas los 40. Es correcto. Exacto. Podría. Bueno. De adelante. Adelante, Nefi. Bueno, no. Simplemente informarle a todos esos jóvenes que nosotros estamos a disposición de ayudarles en lo que podamos ayudarle. Yo estoy de lunes a viernes en la oficina. Y nada, simplemente vamos a tratar de cambiar este ministerio. Vamos a cambiarle la cara. Y nada, estamos a su servicio. Yo estoy, yo estoy armado. No lo dijo, pero ya nosotros los jóvenes de, después de cierta edad, los 50. ¿Van a nombrar los compañeritos de la base? Los jóvenes. Los jóvenes. Estamos trabajando en eso. Podemos ir allá. Nefi, yo me plato, por favor. ¿Cómo es? Enfoquen a Nefi. Nefi, te respeto la pregunta porque no se escuchó. Porque había como un susurro aquí. Nefi, los jóvenes compañeros del PRM, ¿lo vamos a nombrar? Estamos trabajando en esto. No para nombrarle al Ministerio de la Juventud, sino para que tengan participación en todas las instituciones del Estado. Porque, un ejemplo, yo fui el coordinador de la juventud de Luis Sabinadera aquí en la provincia. Y estamos trabajando realmente en eso. Bueno, ahí está. Este mensaje para la juventud del PRM. No se desesperen. Bien, bien, señores. Ha sido la participación del director regional de la juventud, Nefi Molina, director regional del Ministerio de la Juventud. Con él hemos conversado sobre el programa de becas y proyectos nuevos para la juventud a través de ese Ministerio de la República. Le damos las gracias a Nefi Molina por su participación. Señores, vamos a la pausa. Regresamos en breve. No se vayan. Hay más todos. Nefi, el rey. De mañana.